Un barrio con mucha identidad, muy afianzada por tantos pioneros que hacen historia allí en La Prida. Por eso vamos a compartir con ustedes la historia de Máxima Olima, una riojana que llegó a La Prida en 1955. Y sí, ese tiempo éramos poquitos, había pocas casas, así que ese año vinimos nosotros. ¿De dónde había llegado usted? Yo vine de La Rioja. ¿De La Rioja? Sí. ¿Conserva todavía la tonada? Ah, sí. ¿Cómo así también las costumbres? Yo no me noto. Me imagino que también las costumbres, ¿no? Y sí, igual, igual. Sí, sí. Nosotros nos perdimos la tradición nuestra. Así que bueno. ¿Encontraron el lugar indicado en La Prida o lo tomaron y lo hicieron parte ustedes con...? Sí, porque mi marido era amigo de Fría y ellos vivían acá, ya, Chacoma. Y ellos lo trajeron y por eso vinimos acá. Se observa en La Prida como remontarse a alguno de esos pueblos del norte, ¿no? Sí, sí, igual. Sí, porque acá hay mucha gente riojana, catamarqueña, sí. ¿Plantar? Me imagino que plantó árboles. Ah, de eso tengo cantidad. ¿Qué tipo de frutales? Frutas pocas, pero jardines, estas cosas, sí. Plata de jardines, sí. ¿Y cómo lo ha visto a La Prida durante este medio siglo que prácticamente ha vivido usted aquí? Bueno, acá nosotros éramos muy pocos los que habíamos ese tiempo. Después ya se hizo el barrio del colegio y bueno, se puso mejor. Sí. ¿Y qué cree que necesita todavía La Prida? Qué sé yo, todo, todo. Necesita que arreglen las calles, que agarren las veredas, que hagan algo en el barrio porque está muy feo. Sí, más con la lluvia que hubo en su año, peor. ¿Cuáles fueron esas primeras familias que se acuerda usted o que recuerda? Peralta, por ejemplo, ya estaba acá, después los viejitos esos que eran extranjeros, todo eso.